Vamos a seguir montando algunas piezas de los malacates. Acá tengo los tres mecanismos de frizz pool. Están separados para que no se mezclen las piezas. Esto lo aclaro porque si bien estoy haciendo tres malacates a la vez, siempre se tuvo la precaución de separar cada una de las piezas, identificarlas, cosa que no se mezcle ni siquiera un tornillo entre uno y otro. En realidad, la gran diferencia está entre el mío, que va a ser colección, restauración muy rigurosa, con los otros dos que son del mismo dueño y estoy autorizado a utilizar las mejores piezas de los dos equipos para el gris oscuro, porque es el especial, el que va a tener componentes especiales tipo competición, y el sobrante va a ser para terminar de armar este. Entonces, en este caso, puedo mezclar piezas, pero en forma consciente, digamos, es decir, a propósito, sabiendo cuándo estoy haciendo ese cambio, dándole prioridad a la calidad a uno de los dos malacates, uno por sobre el otro, justamente. Bueno, estoy tratando de armar estas cosas porque, bueno, ya que me pongo a armar es más fácil y más, mucho más ágil armar las tres a la vez que armar uno, terminar uno, pasar al otro. Entonces, estas que son operaciones repetitivas las voy haciendo todas juntas y ya las voy apartando para el armado final. Seguramente termine armando el gris oscuro, el de competición, y el otro, los dos que no son míos, justamente, porque el mío estoy a la espera todavía de esta pieza. Venga, acá hay dos nada más. Bueno, la tercera es la mía, la que corresponde a mi equipo, que quedó mal el tratamiento de pintura. Lo tienen que volver a rehacer por completo. Me prometieron que lo iban a hacer para esta semana, vamos a ver. Bueno, vamos a ver porque también me dijeron que iban a tardar tres semanas en hacer todo el trabajo de pintura y llevamos más de dos meses, diría que diez semanas, dos meses y medio, debemos llevar todavía y estemos dando vueltas con el tema de la pintura. Así que vamos a ver qué pasa con aquello. Pero no lo puedo aguantar más, porque ya, si no fuera por eso, ya podía armar a la par los tres equipos como estaba planificado hacerlo hace muchos meses atrás. Bueno, no importa. Para mí no es por las ramas, vamos a empezar a montar esto. Por ejemplo, se ven todos los componentes, los orrin, este ya está puesto, por ejemplo. Esta empuñadura es distinta a estas, porque primera y segunda generación traían esto, tercera generación esto y ya cuarta generación, que son los nuevos que vienen ahora, vienen con esto de aluminio. Inclusive en las series limitadas que han hecho las series aniversario, es una de las piezas que siempre retocan y les hacen algún firulete, alguna marquita, les hacen algún diseño especial. Este equipo, el que va a ser portador de esta pieza, es viejo. Es de los más viejos de todos. Digamos, el más nuevo de todos estos es este, y también todavía venía segunda generación, venía con esta empuñadura. No había cambios con respecto a los modelos más viejos, pero, insisto, esta lo trae original este equipo. El tercera generación, que es este. ¿Sí? ¿Ven? Pero, ¿por qué aquel tiene esa pieza? Simplemente porque la original se rompió y se compró un repuesto nuevo, cero kilómetro, todo esto se compró todo el conjunto, y ya vienen con la empuñadura nueva. Entonces, se lo vamos a poner al tipo competición, que es un malacate, si bien es de fines de los años 80, va a ser un malacate modernizado. A ver, estoy mirando con el número de serie, no, es del año 80 justo. O sea, no es fines, sí, fines de los 70, bueno, pero es 80 justo, por lo que veo. Porque acá hay un cero. Este también, los dos de los 80. Cambia el mes, o la semana del año. Y este es del 92. Bueno, voy a armar esto y listo, una piecita más, por lo menos ya terminada. Así que, bueno, ahora en un ratito les muestro cómo quedan. Freeze, pull, armados. Las empuñaduras las dejo para poner al final de todo, cuando ya estén instalados en las carcasas. Estos ya están con la bolilla, con el resorte, está todo terminadito. Y creo que voy a empezar a armar algunos de los cuerpos. Bueno, dos, en realidad. Los dos que puedo. Estoy buscando ahora, como voy a empezar con el gris, estoy buscando el mejor par. Como dije anteriormente, de dos estoy armando uno óptimo, con las mejores piezas, que va a ser el de competición. Y el otro se armará con lo que sobre. Entre estos dos. Que son de la misma persona, son del mismo dueño. Insisto, la prioridad es armar uno con lo mejor. Igual están todas las piezas buenas, ¿sí? Pero de todos modos, cualquier detalle que haya en alguna, voy a quedar siempre con las mejores para uno. Y lo que sobre para el otro. Y por supuesto queda la línea de visoría de acá para acá. Carcasa incluida. Que este es el mío de colección. Que este, bueno, este es aparte. Ese va 100% original. Y está en perfecto estado. De hecho, ni siquiera tengo los componentes de ese malacate acá, en el banco de trabajo, porque es esta parte. No se puede mezclar nada. Está completamente, bueno, tengo esto. Esto sí tengo. Estos son del mío. Todas las piecitas urbanizadas están aparte. Como decía yo, para... Para que no se mezclen. Aquí tengo toda la tornillería, todos, varios accesorios. Y acá están las del otro, los otros dos malacates. Ahí. Y la tornillería chiquita como esta está en otro lado. Está en otra caja, pero no la voy a usar. Bueno, igual estos son detalles. En su momento los voy a mostrar bien. La cuestión que ahora creo que empiezo a armar uno de los cuerpos. Vamos a ver. Ahora estoy seleccionando, como decía, el mejor par de engranajes. Y largamos. Bueno, por razones obvias no lo pude filmar, pero ya está puesto el tambor. El engranaje principal. Obviamente los sellos. Con los bujes axiales, bujes radiales. Todo preengrasado con grasa con disulfuro de molibdeno. Esta grasa es de Yondir, complejo de litio. Base compleja de litio. O sea, es de lo mejor que se puede poner. De todos modos, todo esto va en baño de aceite, pero la parte del apoyo del buje axial va con grasa. No hay que desatenderlo eso, porque si no nos termina gastando la carcasa. Y también estamos lubricando el X-Ring. Si bien de un lado se lubrica con, va a terminar lubricado con aceite, del otro lado va a quedar lubricado con grasa. Ahora lo que queda, este cuerpo, ponerle esta bancada y ya instalarlo en la herramienta de trabajo. En cualquiera de las dos. Y ya se puede empezar a armar de acá arriba. En la posición adecuada. Pero posiblemente haga lo mismo con el otro, con el otro gris. Que es del mismo dueño. Así voy armando los dos en forma simultánea. Y bueno, como dije anteriormente, no me alcanzo de repetirlo, este queda para después, cuando me termine esta pieza. Que la estoy esperando del pintor. Que quedó mal y me la están volviendo a procesar. Así que ese maracate queda para cuando esté esa pieza. Lista. Bueno, sigo trabajando. Miren que belleza como está quedando esto. Bueno, esto lo puse para que se vea como va a quedar al final. Porque está arriba de una de las expositoras. Que ahora estoy usando como herramienta de montaje. En realidad, el maracate va a ir presentado así. Esto por supuesto que está suelto. Esto sirve tanto como herramienta como expositor. Para mantenerlo parado al maracate. Lo mismo que esto. El sticker de este modelo es diferente. Es muy similar pero es diferente. No es este. Esto se va. Porque tampoco lo necesitamos ahora. Esto sí es lo que estoy trabajando ahora. Ya tenemos el engranaje principal adentro. Está completamente pulido. Antes estaba muy oxidado. Ahora quedó impecable. El tambor galvanizado. Fíjense la grasa que tiene el buje. Grasa con molibdeno. Y ahora, en esta posición, estos tornillos están apretados. Ya el maracate lo puedo manipular sin problema. Puedo terminar de ponerle todos los componentes acá adentro. Armar el freno. Y después cerrarlo. O sea, básicamente se arma acá. Tengo otro soporte más. Que este es el expositor mío. Por eso está pintado. El que va a ir con este maracate en exposición. El mío. Pero mientras tanto lo voy a usar para armar el otro gris. Voy a armar los dos paralelos. Voy a tener uno acá y el otro acá. Ahora voy a encarar el otro. Y los voy a armar en forma simultánea. Porque también quiero mostrar las diferencias entre lo que es el super shaft de chilepín. Que es el árbol de torsión. El eje. Llámenlo como quieran. Especial de competición. Y tiene un montón de mejoras con respecto al original. Entonces, cuando estén los dos malacates abiertos, les voy a mostrar las diferencias. Y por qué el cambio y la actualización a un eje de mejores características. Así que me viene al pelo tener los dos en armado simultáneo. Y cuando los termine de armar, ya los paso a las bandejas definitivas. Que también las tengo. Las bandejas. Una falta terminar de hacerla. La otra ya está hecha porque es original de one. Ya los paso a sus bandejas definitivas. Y libero estas herramientas de montaje. La expositora y la de montaje para armar este. El último. Que va a ser el mío. Que espero que sea a la brevedad. Cuando me entreguen a la pieza faltante. La idea de armar los tres en simultáneo. Y bueno, por culpa de que falta esa pieza. Que quedó mal pintada. Después de dos meses y medio de esperar el trabajo de pintura. Me entero. Me anoticiaron que tenían que volver a procesar una pieza como esta. Así que imagínense como esto es. Eso tenía que haber saltado a las dos semanas de haber hecho el trabajo. No a los dos meses y medio. Pero bueno. Ya está. Ahora hay que resolverlo. Bueno. Listo. Sigo avanzando con esto. Hasta acá. Hemos llegado el día de hoy. Tenemos bastante avanzada la reconstrucción. El armado, mejor dicho, de estos dos equipos. El tercero todavía ni se tocó. Pero bueno. Está ahí al fondo. Estos dos están muy avanzados. Muy avanzados. Estas tapas están puestas ahora. Pero digamos, están sueltas. Porque todavía falta armar algunos componentes internos. De hecho, ahí están los engranajes. Y todo lo que está en las bandejitas. Esa y otras cosas que están en otro lado. Pero bueno. Hemos avanzado mucho. Ya está cada uno en su soporte de armado. Dicho sea de paso. Estos soportes me los cortaron en una metalúrgica acá en Bahía Blanca. Se llama Imarne. Agradecimiento especial a Pablo. Porque me los hicieron con láser. Con muchísima precisión. En tiempo y forma rápida. El precio inmejorable. Realmente fue inmejorable. Así que son las dos iguales. La bandeja solo que esta es de un cuarto. Es más gruesa. Y esta la hice un poco más fina. Porque digamos, ninguna de las dos son funcionales. Son solamente herramientas para armado y desarmado. Y en el caso de esta que está pintada. Es para poner el que va a ser para mí. Que va a quedar de adorno. Va a ser como ese que está ahí. El maratate. Pero ese que está en el fondo. Es que hay que armarlo. Va a quedar de adorno. Bueno, en este caso se diseñó una bandeja de dimensiones mínimas. Para que prácticamente no tape el maracate. Y que se luzca el maracate. A diferencia de aquella. Que la bandeja es bastante invasiva. Y lo tapa mucho el maracate. Entonces en esto se decidió hacer algo bien. Bien recortado. Con dimensiones mínimas. Para que se luzca el maracate. No son bandejas funcionales. No son para tirar. Porque no tienen ningún tipo de resistencia. En el sentido de tiro del maracate. Solamente. Para armado, desarmado y para exposición. Esta inclusive es chapa más fina. Porque. Para que sea más liviana. Más manejable. Posiblemente la termine pintando también. O galvanizando. Ahora no había tiempo. Pero insisto. Esta es la herramienta de armado. Que voy a usar. O sea. Esta va a estar ocupada con mi maracate en exposición. Pero esta va a quedar libre. Cuando termine este trabajo. Y cuando en algún momento saque este maracate. Para hacerle mantenimiento. Que puede ser una vez por año. Por ejemplo. Depende del uso. Lo saco de acá. Y lo llevo derechito. A la bandeja. Y lo pongo ahí. ¿Por qué? Porque estos maracates no se sostienen solos. Son redondos abajo. Ya el hecho de apoyarlos en algún lado. Se caen para atrás. Se caen para adelante. Generalmente viven. Puestos de espalda. Apoyados hacia atrás. La bancada esta de la derecha. Se desvincula del equipo. Con la mano. Digamos. Lo único que lo se tiene en su lugar. Son estos tornillos. Uno cuando lo saca del equipo. Esto se le puede. Digamos. De hecho queda suelto. Por eso estas piezas. Muchas veces se pierden. En los equipos viejos. Cuando se instalan de los vehículos. Se pierden las bandejas. O los mismos maracates. Están golpeados. Dicho sea. De paso este. Que no se pudieron. Pulir los bastones. Como este. Ven que están pulidos a espejo. ¿Por qué? Porque hubo que reconstruir algunos. Con resina. O estaban muy golpeados. O este maracate. Se ve que ha estado guardado en algún lado. Y se ha caído para adelante. Se ha caído para atrás. Entonces se golpea el aluminio. Fíjense que tiene golpes. Que se notan todavía. En la pintura. ¿Sí? Detalles. Detalles. Heridas de guerra. Estos maracates tienen 40 años. Si no 50. Están más cerca de los 50. Que de los 40. Así que. Digamos. Está bien. Igual están quedando inmaculados. Pero bueno. La cuestión que ya. Ya están los dos. Los voy a ir armando en forma simultánea. Me hubiera gustado. Y lo vuelvo a repetir. Lo he dicho antes. Varias veces. Me hubiera gustado armar también. Esa forma simultánea. Que es el mío. Pero lamentablemente. Me falta una pieza. Que. Hay que repintar. Una de estas. Por eso no está. Espero que me la hagan rápido. Y bueno. Acá estamos. Es ponerse un par de veces más. Y ya terminarlo. Lo que pasa. Que voy a demorar un poquito más. Pues les voy a filmar. Algunos videos especiales. Contándoles sobre las diferencias. Entre los. Componentes. Especiales. Que van a ir en este. Versus los estándares originales. Que van a ir en este. Bueno. Aquel. Pero aquel. Como está fuera de juego. Ahora. Lo voy a mostrar en este. Sobre todo. El super shaft. De chile pin. La parte que tiene que ver con eso. Con la confiabilidad. Motores. También vamos a hacer con motores. Cajas de solenoides. Contactores. Bueno. Vamos a ver si puedo ir mostrando un poquito. Y contando un poquito. Pues en realidad que me demoro mucho. Yo si me pongo a armarlo. Lo armo en un rato. El hecho de. De hacer estos videos explicativos. Y poner componentes. Y compararlos. Y bueno. Me lleva mucho tiempo. Así que. Voy a ver dentro de. De lo posible. De tratar de hacer la explicación más detallada posible. Sin retrasarme mucho con esto. Porque encima. Todavía falta. Terminar la bandeja. Porque como dije hoy anteriormente. Este malacate. Ya tiene su bandeja terminada. Que es una malacate original. Worm. Cero kilómetro. Que nunca se usó. Así que este malacate. Una vez que lo termino de armar. Se va de esta bandeja. Porque insisto. Esta es mía. Esta es la que va a ir con aquel. En exposición. Sale de esta bandeja. Y se va con la bandeja. Que es una bandeja. 100% funcional. Es para instalar en un vehículo. Directamente. Es una bandeja. Funcional. Y este. Va a llevar una bandeja especial. Que también estoy fabricando. Que todavía me falta. Hacerle algunas cosas. Ya la metalúrgica. La misma metalúrgica. Que me hizo todas esas. Esas bandejas. También me hizo estos componentes. Por ejemplo. Es una réplica de esto. Que esto en su momento. Lo fabriqué yo. Para mi vehículo. Está inspirado en esto. Pero. Obviamente. No es el bumper completo. Sino que. Esto va sobre otra bandeja. Después lo voy a mostrar. No la tengo a mano. Para mostrar. Bueno. Ahora se las voy a mostrar. Ya así. Cerramos con este video. Y les muestro todo. Un segundo. Bueno. Una cosa me llevó a la otra. Terminé hablando de bandejas. O dando un adelanto. Vamos con la primera. Esta negra. Es una original War nueva. Es la clásica. De los años 80. Tiene un estampado. Acá de refuerzo. Y un estampado a 90 grados. Con estos nervios de refuerzo. Digamos. Una bandeja que bastante. Digamos. A mí me gusta la estética. Porque es muy de los años 80. Para vehículos clásicos. Está bien. Pero es una bandeja. Que. En estéticas actuales. Creo que no. Digamos. Que está muy superada. La otra bandeja. Va a ser esta. Que es básicamente. La réplica. De la que tengo. En el Defender. Que es parte del bumper. Esto es diseño mío. También. Esto está hecho. En un chapo de un cuarto. Estampado. También me lo hizo Imarne. Con láser. Fíjense la diferencia. Con la expositora. Nada que ver. Aparte. Esta sí. Tiene resistencia. En sentido de tiro. Y esta bandeja. Va a ir arriba de esta. Esta placa. Ahora la voy a colocar. Y la voy a mostrar. Y les cuento un par de cosas más. Bueno. Ahí está. Apoyada. Sí. Bueno. Va a ir soldada. Yo la voy a llevar. Lo voy a mandar punteada. Igual creo que la va soldada el dueño. Acá queda espectacular. El malacate. Queda como les voy a mostrar. Como está el mío. Ya hace años funcionando. Con la diferencia que esta placa. La vincula a un vehículo. Estos agujeros. Son justamente por ese vínculo. Y va vinculado también a otra estructura. Digamos. Yo le mando esta parte. Después el resto se encarga de adaptarlo. El dueño del vehículo. Que no lo tengo acá. Está en otra ciudad encima. A mí me pidió esto. Así que que nadie diga. Eh. Pero esos dos tornillos no son suficientes. Bueno. O sea. Después el dueño se va a encargar. De hacerle los refuerzos pertinentes. Y los anclajes a otra estructura que él tiene. De hecho creo que. Bueno. Creo no. Esto los hicimos a propósito. Así que estoy seguro. Acá van dos ganchos de tiro. Ganchos de este tipo. O a ver si. En el defender creo que tengo abajo. Ganchos estos. Sí. Pero van para arriba. Van dos ganchos acá. Uno de cada lado. O sea. Uno y uno. Y acá. Le voy a hacer con el torno unos bujes. Un medio buje de cada lado. Así. Que entre los dos van a tener el espesor de un grillete de tres cuartos. Entonces acá va a poder poner un grillete de tres cuartos. En forma vertical. O sea. De esta manera. Sin que tenga mucho juego axial. Porque le voy a dar ese espesor justo. Le voy a redondear los cantos. Para que pueda poner un soft shackle también. Y poder tirar de costado. O sea. Con esto va a poder tirar en cualquier ángulo. Va a poder tener. Va a poder tirar de acá. Con soft shackle. O con grilletes de acero de tres cuartos normales. Y también va a tener estos ganchos auxiliares. O sea. Demasiado. Más el malacate. Y colocado queda. Bueno. Fíjense. Igual una toma más. Porque ya no vuelvo para acá. Esta bandeja. Fíjense la estética que tiene. Con respecto a lo que son las expositoras. Nada que ver una cosa con otra. Esto no es funcional. Repito. Eso no es funcional. Esto es funcional. Original de los 80. Con estética cuestionable. Esto es lo que se está usando ahora. Y el malacate montado queda así. Es bien envolvente. Este tipo de soporte. Lo que pasa es que yo lo tomé. Digamos. Yo lo integré a la estructura del bumper. Directamente. A mí me quedó bueno. Me quedó realmente bien. Y hace años que está así. En el caso de aquella. La bandeja sale de acá abajo. Y le queda todo este borde alto. Por eso la estética es un poquito más tosca. Pero bueno. Veremos qué hace después el dueño. Por ahí termina haciendo un bumper como ese. Porque esto le sirve. Digamos. La estructura. Estamos partiendo lo mismo. Lo mío básicamente. Está recortado acá. Y de acá están las alas del bumper hacia allá. El ala inferior. Y el ala superior está por acá. Va para allá. Pero obviamente tiene toda una estructura abajo. Un sistema de anclaje. Digamos. Esto es el comienzo nada más. Bueno. Me estoy yendo por las ramas. Estamos con el tema del armado de los malacate. Entonces es lo que decía. Tengo que terminar de armar los malacates. Terminar de armar esta bandeja. Cuando termine de armar esos dos malacates. Uno viene acá. El otro va allá. Y con esto ya los puedo despachar a destino. Sin que se estropen. Sin que se rasen. Sin que se caigan. Sin que estén rodando. La idea es que los malacates estos no estén sueltos nunca. Que salgan de un soporte. Y que vayan a otro. Eso es fundamental. Y cuando estos dos se vayan. Voy a tener estos dos soportes libres. El negro va para el malacate mío. Que va a quedar de adorno. Esto ya por eso se cuidó la estética. Se hizo pintura en polvo. Muy buen laburo de la gente de Surca. De acá de Bahía Blanca. Y este queda de herramienta. Este quede libre. Pero cuando saque el malacate mío del Defender. Lo saco de allá. Lo pongo aquí. Lo puedo trabajar. Aparte puesto acá. Se puede hacer todo el trabajo que haya que hacer. Se destapa. Se cambia el aceite. Se puede girar. Voltear para acá para sacar el aceite. Porque no tiene tapón de desagote. Tengo que armar el freno. Lo pongo vertical. Y se labura sobre el freno. Que de hecho para armarlos. Ahora los voy a tener que volcar. Esto es para armar toda esta parte del freno. Va en forma vertical. O sea hay que hacerlo así. Y para no en forma vertical. Por eso la bandeja está preparada ya para. Fíjense que. Si lo vuelco. La bandeja apoya en todo el plano. Y no el malacate. De este lado no. De este lado se le dejó más luz. Para que se luzca el lateral del malacate. Porque para este lado no hay que volcarlo nunca. O sea está pensada esta bandeja. Para ser herramienta de taller. Ojo eh. No es que es así porque salió así. Está pensada. Bueno listo. Lo cortamos acá. A medida que vaya avanzando. Les voy mostrando más detalles. Saludos.